En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La expresión Teología del Cuerpo está unida, y con muy buena razón, al nombre del Papa, San Juan Pablo II. De hecho, nuestra fuente principal de estudio en este curso, son las catequesis que el Papa, Juan Pablo II, muy al comienzo de su pontificado, dio sobre este tema. Juan Pablo II inició su pontificado en 1978, fue un pontificado largo, extenso, y murió en el año 2005. Hacia el comienzo del pontificado, durante cerca de dos años o tres años, él tuvo una serie de catequesis que al principio, puede decir, se pasaron desapercibidas por, digamos, el gran público, por dar esa expresión, en la misma iglesia, en la misma iglesia católica. Pero con el transcurrir del tiempo, cada vez se ha visto más la importancia de esas enseñanzas. Entonces, la bibliografía para este curso es muy sencilla. Son esas catequesis, si usted va al sitio web del Vaticano, usted va a la sección de los Papas, va a Juan Pablo II, y busca las catequesis, y ahí tiene todo lo que nos va a servir de base aquí. De hecho, ese material es tan extenso que no vamos a alcanzar a verlo todo en un semestre. Nosotros seguiremos una metodología más bien temática, porque de otra manera no alcanzaríamos a abarcar lo básico. Hay un autor también que es bueno que ustedes lo tengan presente, porque diría yo que a nivel global, a nivel mundial, es el más conocido autor que ha trabajado precisamente sobre la base de Juan Pablo II. Este hombre norteamericano se llama Christopher West. West como el punto cardinal en inglés, con W. Los libros que ustedes encuentren de Christopher West, sea en formato electrónico o en el que sea, van a ser útiles para este curso. Apoyándonos en los trabajos que ustedes han hecho, y en particular el que nos ofrece Diego Rentería, vamos a hablar un poco sobre el contexto de Juan Pablo II. Juan Pablo II, voy a tomar el escrito de Diego, y haré algunos comentarios, porque como he dicho, este tema de teología del cuerpo está muy ligado a este Papa. Juan Pablo II, de nombre de pila, Karol Josef Boktiwa, nació en Wadovice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Para ubicarnos, la Primera Guerra Mundial ha terminado en el 17. Es hijo de Karol Boktiwa y Emilia Kaxorowaska. Ingresó a la Universidad de Yayelónica, en Cracovia, y en simultánea a una escuela de teatro. Desde el principio, la rica personalidad de Juan Pablo II, en ese momento Karol Boktiwa, aparece. El arte, la filosofía, la teología, la poesía, los idiomas, son inquietudes que están presentes en la vida de Karol desde el principio. En el año 1943, o sea, sus 23 años de edad, inició en el seminario fundado por Monseñor Adam Stefan Zapieja, donde estudió teología. Tres años después, primero de noviembre, fue ordenado sacerdote en la capilla privada arzobispal. Tiempo después de su ordenamiento, se fue a Roma a realizar unos cursos en la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angélicum, donde obtuvo el doctorado en Teología. El Angélicum es la misma Universidad Santo Tomás que tenemos los dominicos en la ciudad de Roma. De hecho, una de las aulas mayores, uno de los auditorios mayores de esta universidad lleva ahora el nombre de Juan Pablo II, porque él estudió ahí. Para que sigamos haciendo las cuentas, si él fue ordenado en 1946, quiere decir, apenas terminada, la Segunda Guerra Mundial. Esto nos habla de una vida que ha conocido varios sufrimientos. Él quedó huérfano de madre y huérfano de padre prácticamente en su adolescencia. Y el país se encontraba bajo la autoridad, bajo la fuerza, podríamos decir, del régimen comunista. Ese régimen comunista, pues, estaba haciéndose sentir en todas las áreas de la sociedad. Es un tema muy complejo que va a acompañar toda la vida del Papa. Por ejemplo, hay rumores, parece que con algún sustento, de intentos de infiltración del régimen comunista dentro de la Iglesia, hasta el punto incluso de vocaciones falsas. Las personas que entraban en los seminarios, no con un propósito muy intenso de servir a Jesucristo, sino más bien de adquirir información interna sobre los movimientos de la Iglesia. Prácticamente desde el principio, el régimen comunista verá en la Iglesia Católica su principal peligro y su principal adversario, y por eso quieren conocer y tratar a la Iglesia desde dentro. Muchos sacerdotes, en un número difícil de determinar, fueron colaboradores del régimen comunista, algunos por ser infiltrados, otros por convicción personal, aunque parece que este fue el menor número, y otros por gravísimas amenazas y presiones psicológicas del régimen comunista. Esto lo supe yo de, digamos, de viva voz y de modo directo, porque tuve ocasión de compartir, cuando estaba haciendo mis propios estudios de doctorado, tuve ocasión de compartir con sacerdotes polacos en el convento donde yo vivía, allá en Dublín. Entonces ellos me contaban sobre los métodos típicos del comunismo. Por ejemplo, estaba el cura, pues, tranquilo en su parroquia, llegan a la puerta y le empiezan a hablar sobre su familia. Datos incluso muy específicos. Su sobrina cambió de colegio recientemente. Está bien. Entonces, claro, cuando te empiezan a hablar cosas tan específicas, te das cuenta que estás bajo espionaje. Y después de darle toda esa información, vienen las amenazas, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la sobrina, sería una pena que ella desapareciera. Es una muchacha muy inteligente y muy bonita. Sería muy triste que ella desapareciera. Por eso estamos seguros que usted nos va a colaborar. Es decir, métodos de extorsión psicológica que reclutaron a un número indeterminado, pero posiblemente grande, de sacerdotes. Entonces, ese es el ambiente en el que Juan Pablo II, cara alboctiva, desarrolla su fe católica. Podríamos decir que él conoce al monstruo desde dentro, el monstruo comunista. Pero no es lo único que conoce. Ya nos damos cuenta que en sus estudios en Italia, pues, tiene ocasión también de ver cuál es la perspectiva del mundo occidental. Es el tiempo de la posguerra. Tras la muerte del Papa Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978, Carol Boctiva fue escogido como nuevo Papa a la edad de 58 años. Adoptó el nombre Juan Pablo II. El reinado, o el servicio, digo mejor, de Juan Pablo I realmente fue muy breve, fue de unas cuantas semanas. Había muerto el 6 de agosto de 1978, había muerto Pablo VI. Y vino el cónclave, fue elegido Albino Luciani, que adopta el nombre Juan Pablo. Un caso realmente raro porque es un nombre compuesto. Pero con ese nombre compuesto, seguramente sabemos la historia. Juan Pablo I quería hacer un homenaje, en cierto sentido, y mostrar una continuidad con los dos últimos Papas, que habían sido Juan XXIII y Pablo VI. Por eso adopta ese nombre de Juan Pablo. Buctiva, toma el nombre de Juan Pablo II, tiene 58 años de edad en ese momento. Es una edad bastante joven, si se piensa, para recibir un encargo de esa naturaleza. Su salud es muy buena. Es un hombre que, además de las anteriores cualidades y características, también ha practicado el deporte. Observemos que el deporte y el teatro tienen mucho que ver exactamente con esa palabra que está al centro, con el cuerpo. El deportista y el artista, sobre todo el artista del teatro, saben muy bien de la capacidad comunicativa, de los límites y de las posibilidades que da el cuerpo humano. Es decir, que este no es un tema solamente teórico para Karol Buctiva, sino que es algo que él conoce. Y de hecho, en su servicio como Papa, Juan Pablo II va a ser un hombre de una gran capacidad de comunicación, no sólo a través de las palabras, sino también de los gestos. Los gestos, las fotos, los videos de Juan Pablo II los encontramos por todas partes, hoy en Internet, con una gran capacidad de humor, de risa. Es famosa esa foto donde él se burla de unos periodistas haciendo como unas gafas con sus propios dedos. En otra ocasión, un payaso famoso, un humorista, que estuvo allá en el Vaticano. Y entonces, pues, uno ve la risa espontánea de este hombre. Esos recuerdos no solamente lo hacen humanos, sino que nos muestran una persona que conoce la capacidad expresiva del cuerpo humano, de una sonrisa, de un abrazo, de un beso. Practica también algunos deportes, incluso como Papa, especialmente el escalar, le gustaba mucho escalar en la naturaleza, y también esquiar, cuando la salud se lo permitió. El 13 de mayo de 1981, sufrió un atentado. La persona que disparó el arma fue un hombre llamado Ali Atka, él vive todavía, una persona sumamente extraña, que ha tenido delirios de grandeza, ha tenido temporadas de comportamiento psicótico. Es una persona muy, muy extraña. Lo que sí parece cierto es que había una conexión muy clara entre Ali Atka y algunas de las fuerzas de inteligencia de Bulgaria, que en esa época pertenecía todavía al régimen soviético. de modo que parece seguro que desde el principio el mundo soviético vio en Juan Pablo II una persona que representaba una gran amenaza. Nos vamos a dar cuenta que esto, que este temor de los comunistas soviéticos no era infundado. Efectivamente, las visitas, que fueron varias, de Juan Pablo II a su país, cambiaron las cosas sobre todo por el respaldo que siendo ya papa de una manera discreta pero al mismo tiempo muy vigorosa le dio a un movimiento llamado solidaridad, solidarnosc, o una cosa parecida, se dice en polaco. Lech Bawenza era el líder de ese movimiento y Juan Pablo II supo aprovechar esos viajes a Polonia para darle aún más vigor a las convicciones cristianas, católicas del pueblo polaco. Esto vino a producir con el tiempo un verdadero cambio en ese lugar. Hay que tener en cuenta que el régimen soviético pues estaba también padeciendo sus propias debilidades, se estaba agrietando y finalmente pues el colapso se va a dar en torno a 1989. Tal vez lo más emblemático de ese año es la caída del muro de Berlín, aquel límite absolutamente artificial que estaba en la ciudad de Berlín entre el Berlín Oriental dominado por los soviéticos y el Berlín Occidental que era de la República Federal Alemana con una clara orientación pues hacia Occidente y hacia el mundo capitalista. Esa caída del muro de Berlín vino a precipitar a su vez una serie de resultados con un efecto dominó y en la práctica supuso el final de la Unión Soviética. Muchos consideran a Juan Pablo II como uno de los artífices sino el principal artífice de ese resultado. Hay que recordar a otros líderes mundiales que tenían pues sus propios intereses, sus propias agendas como por ejemplo el presidente norteamericano Ronald Reagan o la primera ministro o primera ministra británica Margaret Thatcher. Estos personajes que tenían repito sus propias agendas indudablemente tuvieron también un papel importante en ese resultado político. La caída del comunismo si bien supuso una especie de victoria si lo vamos a mirar en términos políticos para Juan Pablo II no significa que el mundo quedara en paz felicidad armonía y alegría. Muy pronto el mismo Papa Juan Pablo se da cuenta que el mundo comunista no era la única amenaza para la fe cristiana. Efectivamente en el mundo capitalista pues encontramos una filosofía muchas veces de hedonismo y de individualismo y el Papa Juan Pablo II pues hace ver también esas realidades a través de sus predicaciones y sus catequesis y sus homilías. Esto lo comento porque algunos quieren mirar a Juan Pablo II como el Papa del capitalismo y por supuesto no es cierto. De hecho cuando él habla de la propiedad privada que por supuesto es uno de los fundamentos del mundo capitalista tiene esa frase que se volvió famosa sobre toda propiedad privada pesa una grave hipoteca social. Tú puedes tener las cosas pero las cosas de algún modo no son simplemente tu posesión porque hay una responsabilidad social que no se puede despreciar. El sumo pontífice tenía como objetivo colocar a la iglesia como guía del mundo contemporáneo en cinco direcciones comenta aquí nuestro autor. Entonces ¿cuáles son esas direcciones? Aquí comenta nueva evangelización ecumenismo compromiso ético y social lucha por la paz y observancia de la doctrina me parece que es una buena síntesis de los propósitos de Juan Pablo II entonces repitamos nueva evangelización ecumenismo compromiso ético y social lucha por la paz observancia de la doctrina este tema de la doctrina es lo que hizo menos popular a Juan Pablo II en muchos sectores de la iglesia católica no podemos tapar el sol con un dedo no podemos negar los factores que estuvieron aquí involucrados y una cosa que hay que admitir es que Juan Pablo II recibió bastante rechazo en algunos episcopados y en algunos centros de estudio teológico no solamente fuera de la iglesia sino también dentro de la iglesia católica expresiones que se oyeron y se siguen oyendo con respecto al pontificado de Juan Pablo II es que él quería devolver la obra del concilio él quería hacer retroceder el concilio por supuesto el mismo papa miraba su obra y muchos lo miramos así como un desarrollo de la enseñanza conciliar estamos hablando por supuesto del concilio Vaticano II pero para otros la manera de obrar de Juan Pablo II significaba un retroceso con respecto a lo que ellos llamaron o llaman el espíritu del concilio este es un tema muy interesante no pertenece exactamente a nuestro curso pero vale la pena tenerlo presente la letra del concilio no es tan liberal no es tan progresista como algunos quisieran si miramos un documento como Sacrosanctum Concilium la constitución sobre la liturgia del año 1962 que es el primer gran documento del Vaticano II nos damos cuenta que es un documento bastante bastante conservador se habla por ejemplo de la importancia del latín se habla de la formación litúrgica es verdad que se insiste en la participación activa y fructuosa de los fieles en la liturgia pero no deja dudas en cuanto a la dimensión sacral y no deja dudas en cuanto a la conexión con la gran tradición de la iglesia por ejemplo con el latín repito entonces algunos en algunas facultades de Europa muy particularmente en Alemania empiezan a utilizar la expresión espíritu del concilio como diciendo es verdad que la letra del concilio dice lo que dice pero hay que tomar en cuenta es el espíritu del concilio como quien dice el movimiento eclesial que está detrás de esos documentos y que es el que debe regir el problema que tiene esa expresión espíritu del concilio es que si tú tomas a dos autores distintos cada uno tiene versiones distintas sobre lo que es el espíritu del concilio entonces para algunos espíritu del concilio puede significar por ejemplo una tendencia más democrática dentro de la iglesia para otros espíritu del concilio significa darle un vuelco total a la formación sacerdotal o a la vida religiosa entonces hay distintas versiones el papa Juan Pablo II produjo una gran cantidad de documentos un buen número de encíclicas que realmente marcaron y de algún modo siguen marcando la vida de la iglesia en muchos de esos documentos la persona que está detrás es quien luego fuera papa Joseph Ratzinger desde muy pronto en su pontificado Juan Pablo II le pide a este alemán del sur de Alemania de la zona de Baviera a Joseph Ratzinger que asuma la congregación para la doctrina de la fe lo que antes se llamaba el santo oficio la congregación para la doctrina de la fe va a entrar en diálogo y a veces en una tensa discusión con algunos de los más conocidos teólogos de aquella época y también con los discípulos de esos teólogos esto quiere decir que la parte de la doctrina va a ser un tema sumamente complicado en el pontificado de Juan Pablo II y luego en el llamémoslo así en el eco en el fruto del pontificado de Juan Pablo II vamos a encontrar personas con un gran entusiasmo hacia este Papa en el que ven como una síntesis adecuada para del pensamiento católico para nuestro tiempo y otros en cambio lo van a ver como una especie de freno al tremendo impulso que llevaba el concilio lo cierto del caso es que los años inmediatamente posteriores al concilio es decir la década de los años setentas en el siglo XX fue una década desastrosa para la iglesia eso no se puede negar el abandono de las órdenes sagradas por verdaderas legiones de sacerdotes es algo que no se puede negar la disminución drástica la caída libre de las vocaciones en los seminarios no se puede negar la confusión doctrinal y litúrgica no se puede negar es algo que está ahí es la época en la que se proponen cosas que no por casualidad también se están proponiendo ahora cambios totales en la liturgia eso que algunos dicen por ejemplo con respecto al sínodo amazónico que estamos ya casi a punto de iniciar eso que algunos dicen ¿no? consagrar con hostias de maíz porque ¿qué es eso de hostias de trigo en el Amazonas? esas cosas sucedieron hubo sacerdotes que intentaron digo intentaron porque ahí no hay verdadero sacramento celebrar la misa con lo que aquí en Colombia llamamos aguepanela aguepanela pues es para los que luego escuchen esta charla en otros lugares es una especie de agua dulce la panela pues se hace a base de caña de azúcar entonces aguepanela en vez de vino y utilizar arepa que es una especie de tortilla muy plana tortilla de maíz porque eso es lo propio entonces esas esas confusiones litúrgicas surgieron un poco en todas partes también aquí en América Latina en Europa hay iglesias es decir diócesis que nunca se levantaron de esa crisis esto hay que decirlo particularmente de Holanda el caso de Holanda es realmente lamentable me comentaba un hermano sacerdote de mi comunidad que estuvo por aquellos años comienzos de los años ochentas en Holanda y me decía que las lecturas de la misa se tomaban por ejemplo una lectura primera lectura de la Biblia segunda lectura del periódico del día tercera lectura de la tradición budista es decir somos tan cristianos que vemos a Cristo en todo entonces lo vemos en las noticias lo vemos en el budismo lo vemos en el Corán y ese tipo de cosas sucedieron las consecuencias fueron inmediatas hay comunidades religiosas que cayeron en una disminución demográfica de la cual nunca se recuperaron yo conocí directamente tengo que decir esto porque porque es la realidad que yo vi yo conocí por ejemplo en Irlanda uno de los países más brillantes en su historia católica yo conocí una Irlanda completamente postrada en términos de su de sus vocaciones las hermanas de la misericordia por ejemplo o las hermanas de vida activa las dominicas las dominicas religiosas de vida apostólica realmente reducidas a la nada cero vocaciones conventos convertidos en ancianatos y simplemente esperando a que se muera la última para apagar la luz esas cosas no se pueden negar entonces cuando a uno le hablan del espíritu del concilio cuando a uno le hablan del gran impulso del concilio pues yo no puedo negar lo que han visto mis ojos yo no puedo negar esas confusiones yo no puedo negar que esas situaciones dejaron un impacto y dejaron heridas irreparables en algunos lugares sobre todo nosotros los religiosos lo hemos vivido hay comunidades religiosas una de las más famosas ahora se me escapa el nombre pero la comunidad más numerosa en California por ejemplo Estados Unidos esa comunidad en el transcurso de 30 años desapareció prácticamente desapareció era la más numerosa con colegios obras sociales presencia en parroquias desapareció entonces el Papa Juan Pablo II ve en estos puntos que están muy bien señalados aquí ve un rumbo un rumbo que la iglesia debe abrazar y debe abrazar con entusiasmo por eso la primera frase que se recuerda de Juan Pablo II en su pontificado es aquel famoso grito no tengáis miedo quitar el miedo miedo de qué miedo de ser cristianos con todas sus consecuencias con lo que eso significa quítate el miedo de ser cristiano en un país comunista quítate el miedo de ser cristiano en un país musulmán y quítate también el miedo de ser cristiano cuando en el mundo capitalista todos adoran el dinero el placer y la subjetividad ese es el proyecto de Juan Pablo II pero repito la parte de la observancia doctrinal va a ser sumamente compleja las tensiones y digamos las contestaciones a Juan Pablo II fueron muy públicas hay autores como por ejemplo el teólogo suizo Hans Kühn que todavía vive entre otras cosas Hans Kühn ha dicho que él no le ve ningún problema a la eutanasia que si lo considera pertinente pues él se aplicará la eutanasia no sé yo que lo haya hecho ni por supuesto lo deseo entonces autores con millones literalmente millones de seguidores tomaron una actitud realmente de resistencia y de contestación frente al pontificado de Juan Pablo II esa especie de resistencia contenida no ha desaparecido y de alguna manera hace de nuevo su aparición con el pontificado de Francisco sea que el Papa Francisco esté o no esté de acuerdo no entro yo en eso pero lo cierto es que esta es la época en donde más está sucediendo pero no es algo que empezó con el Papa Francisco más bien tendríamos que decir es algo que venía una especie de fuerza contenida que estaba ahí y que viene a explotar que viene a reventar en el pontificado del Papa Francisco de Jorge Mario Bergoglio entonces está ese tema de la doctrina y es ahí dentro de la parte doctrinal donde tenemos que ubicar este gran tema de la teología del cuerpo no va a ser el único hay muchos otros elementos doctrinales que van a dejar una huella recordemos que este es el Papa Juan Pablo II es el Papa que más ha escrito sobre la cuestión social tienes una obra que se llama Laborem Exerciens que es sobre el trabajo humano tienes otra obra que se llama Solicitudo Rei Socialis también sobre la doctrina social de la iglesia y tienes otra obra publicada en 1991 llamada Centésimus Annus que es el aniversario es el centenario de la publicación de Rerum Novarum sabemos que la doctrina social de la iglesia tiene digamos su carta de nacimiento en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII eso fue en 1891 pues en 1991 Juan Pablo II publica Centésimus Annus o sea que hay por lo menos tres grandes documentos que tienen que ver con la parte social es otro elemento muy importante de él hay que recordar también que Juan Pablo II tiene un desarrollo muy importante en la teología moral que se plasma en el documento llamado Veritatis Splendor el esplendor de la verdad publicada en 1993 esta encíclica la podemos llamar en realidad una encíclica programática es decir tiene el propósito de iniciar un camino de renovación en la teología moral la idea central creo que se puede resumir en esta frase la libertad no puede desligarse de la verdad nuestro tiempo valora casi me atrevo a decir idolatra la libertad pero cuidado la libertad si se desconecta de la verdad se convierte en el fondo en una esclavitud abierta o sutil y escondida entonces Veritatis Splendor es todo un programa de renovación y de puesta a punto de las bases de la teología moral es otro de los inmensos aportes de Juan Pablo II no debemos olvidar tampoco sus intervenciones directas o indirectas a través de la congregación para la doctrina de la fe no debemos olvidar sus intervenciones en lo que tiene que ver con la teología de la liberación en el año 1972 el sacerdote diocesano en aquella época Gustavo Gutiérrez un sacerdote peruano diocesano publica su obra teología de la liberación que va a ser como el punto de partida de una serie de publicaciones con bastante éxito y con bastante resonancia en los estudios de las comunidades religiosas y en un poco en menor grado de los sacerdotes diocesanos especialmente en América Latina y con un poco menos de fuerza en algunos lugares de África esta teología de la liberación va a ser recibida con mucho escepticismo por las autoridades centrales de la iglesia y obviamente por el Vaticano el método de lo que ellos llamaron análisis de la realidad del método de la teología de la liberación se apoya mucho en el análisis marxista es decir privilegia el punto de vista económico según la teología de la liberación para conocer la realidad de una sociedad lo primero es ver la dinámica de la riqueza material y a través de ese examen económico se percibe se descubre cuál es la salud y el estado de una sociedad con ese criterio la renovación de una sociedad y por consiguiente la aproximación de esa sociedad al proyecto del reino de Dios siempre implica una transformación económica este modo de análisis y este modo de acción esta perspectiva de acción social van a tener una gran cantidad de repercusiones en América Latina por ejemplo dentro de esas repercusiones va a haber una altísima valoración de los elementos culturales eso quiere decir que el elemento indígena el elemento campesino el elemento ancestral en todas sus dimensiones artísticas o por ejemplo celebrativas van a tener una gran importancia las consecuencias de la teología de la liberación se pueden mirar un poco a partir de las estadísticas lo cierto es que en ningún país donde ha avanzado con fuerza la teología de la liberación ha avanzado significativamente la iglesia más bien lo que se han producido es severos retrocesos es decir las propuestas de la teología de la liberación mirando simplemente estadísticas sin entrar aquí en una discusión de ideas mirando simplemente estadísticas allí donde ha avanzado la teología de la liberación ha retrocedido la iglesia católica han ganado terreno las sectas ha ganado terreno la nueva era ha ganado terreno la nueva religión del ecologismo es decir realmente ha sido un fracaso es lo que uno ve inmediatamente por otro lado no quiero yo quitar importancia al valor al nivel de compromiso de muchos de los que prestaron ese servicio en la teología de la liberación y sobre todo no quiero quitar valor a la denuncia que ellos hicieron una denuncia que quedó bien expresada desde el año 1968 cuando se celebró la conferencia episcopal de Medellín allá en Medellín se decía claramente es un escándalo que el continente más católico es el continente de las peores desigualdades sociales es decir que si tenemos algo que criticar sobre los métodos los análisis o los resultados de la teología de la liberación no podemos negar que las denuncias que hizo la teología de la liberación eran pertinentes y son pertinentes y tampoco podemos negar el valor el nivel de compromiso de estos hombres y especialmente mujeres para muchas comunidades religiosas sobre todo las femeninas la teología de la liberación fue una sentencia de muerte la idea que brilló durante mucho tiempo en esas comunidades femeninas fue una estrella llamada inserción no sé si esa palabra se sigue oyendo en las comunidades religiosas hoy creo que mucho menos pero en mi época yo ingresé para para constancia lo digo aquí yo ingresé a mi comunidad en diciembre de 1984 realmente durante mis años de formación filosófica incluso teológica pues esto esto estaba muy vivo muy vivo la caída del muro de Berlín sucedió cuando yo estaba estudiando teología recibí la ordenación sacerdotal en 1992 cuando ya empezaban a surgir esos otros problemas de los que también habló este Papa es decir el egoísmo el hedonismo el materialismo todo ese tipo de cosas que son propias de un mundo occidental que idolatra la libertad en todo caso yo esta historia la conocí directamente esto no es que nadie me la cuente es que yo vi eso y la palabra inserción era fundamental yo lo puedo decir porque lo vi porque si no se utilizaba la palabra inserción en una conferencia en un congreso de teología si no se hablaba de eso parecía que tú estabas fuera de este mundo tú podías omitir otras palabras tú podías omitir la palabra redención tú podías omitir la palabra salvación tú podías omitir por supuesto todo lo que tiene que ver con la escatología de hecho había en la teología de la liberación y creo que sigue habiendo en quienes cultivan esos estudios una tremenda desconfianza hacia todo lo escatológico si me vas a hablar del cielo es que te estás jugando de la tierra entonces es la época en que empiezan a salir versiones del Padre Nuestro en las cuales se trata de aterrizar hacer aterrizar a Dios pareciera que Dios no se hubiera encarnado y que tuviéramos que encarnarlo nosotros hacerlo encarnar ¿no? entonces pues el Padre Nuestro dice obviamente Padre Nuestro del cielo o Padre Nuestro que estás en el cielo no importa el idioma en el que lo digas entonces estos querían hacer Padre Nuestro que estás en los que buscan la verdad en los que luchan en los que trabajan hay una tremenda desconfianza hacia lo escatológico la única palabra entonces que se vuelve clave dentro de ese esquema de la teología de la liberación es la palabra inserción la inserción si es fundamental es necesario estar insertos y estar insertos es convivir participar del destino de los pobres conviviendo con ellos entonces para las comunidades religiosas femeninas siempre la mujer suele ser más impulsiva en términos de acciones de compromiso entonces pues la cosa era muy clara inserción ¿qué significa? dejamos este colegio para niñas ricas dejamos esta institución vendemos este edificio y nos vamos a los barrios nos vamos a los campos ¿a qué? a compartir la suerte de los pobres porque eso es estar realmente en una teología de la encarnación aunque ese tono puede resultar atractivo sobre todo si una persona es joven y si una persona quiere marcar una diferencia en la historia de la iglesia y realmente algunos pensaban que estaban marcando esa diferencia pues eso resulta muy grande pero pero luego los resultados son extraños son al principio ambivalentes y luego francamente frustrantes una verdadera derrota porque ¿qué sucedió? esto alguien lo tiene que decir en este caso me voy a atrever a decirlo yo ¿qué fue lo que sucedió? lo que sucedió fue que estas religiosas se quitaron el hábito obviamente y empezaron a vestirse pues como decimos aquí en Colombia de particular en otros países dicen a vestirse de paisano bueno entonces se fueron con sus hábitos olvidados o sea sin hábitos se fueron allá a estos barrios ¿y qué vio la gente? supuestamente estas líderes populares querían traer una verdadera transformación social y una verdadera evangelización encarnada para esos lugares pero ¿qué fue lo que en la práctica sucedió? en la práctica lo que veía la gente de un barrio pobre es que en una casa una casa como cualquier otra casa llegaron unas señoras realmente ese es el lenguaje que la gente utilizaba llegaron unas señoras esas señoras pues son muy amables son muy correctas son muy alegres son muy generosas ayudan en la parroquia y pues están con nosotros pero resulta que los elementos profundos de cambio no provienen simplemente de esa clase de presencia porque si tú haces un segundo análisis te das cuenta que lo que más va a cambiar la vida de esas personas no es que tú vivas conmigo sino que tú me des recursos para que yo pueda vivir de otra manera y esos recursos se traducen o en grandes cantidades de dinero o en obras públicas por ejemplo que se yo acueductos alcantarillados o cosas parecidas o si no en la educación si tú quieres cambiar mi vida si yo soy una persona muy pobre de un cinturón de miseria como los hay tantos tristemente en nuestra ciudad si tú quieres cambiar mi vida ¿qué es lo que tienes que hacer? alguna de esas tres cosas o me das mucho dinero para que yo me compre algo mejor y yo veré cómo lo invierto o te pones en la tarea de mejorar las obras públicas aquí o me das una educación y resulta que ninguna de esas tres cosas las podían hacer eficazmente estas comunidades insertas ni de hombres ni de mujeres con la diferencia de que las comunidades religiosas masculinas en su gran mayoría son comunidades que tienen sacerdotes y el sacerdote pues se encuentra en una posición distinta podríamos decir más favorable para empujar algunos cambios por lo menos como líder social entonces las comunidades femeninas realmente hicieron es una opinión personal esto que les estoy diciendo y otros estarán en desacuerdo yo solo pido que los que estén en desacuerdo me muestren cifras porque yo tengo las cifras y yo sé lo que ha sucedido con esas comunidades entonces ¿qué pasó? que estas comunidades con la mejor buena intención y con una generosidad impresionante se lanzaron a esa obra ¿qué pasó? pues que no podían aportar ninguna de las tres cosas que la gente porque tú tienes tu intención pero la gente tiene sus ideas y la gente que está esperando o que les des mucho dinero en efectivo en cuenta bancaria o en mercados o sea asistencialismo y el asistencialismo pues no cabe dentro de la teología de la liberación ni cabe en ningún plan pastoral serio o si no que les ayudes a mejorar sus condiciones de vida y eso significa obras públicas significa trabajo de impuestos y eso es el trabajo del político y resulta que estas mujeres tenían muy poca capacidad de influencia política directa y si no vas a darme ni el dinero ni las obras públicas dame educación pero estas religiosas dejaron la educación o disminuyeron al mínimo sus obras educativas entonces ¿qué pasó? que la gente quedó muy agradecida por ese abrazo de cariño de estas señoras que llegaron ¿quién no está agradecido de eso? y la verdad yo traté a muchas veces religiosas y las recuerdo con cariño porque como seres humanos tengo que hablar así en algunos casos la fe cristiana a mí me quedaba como en duda pero como seres humanos mira gente magnífica dirían los españoles muy majas muy amables muy queridas decimos aquí en Colombia pero lo que tú necesitas no es eso entonces ellas esperaban que esa cercanía con esos lugares de miseria y con esos lugares de necesidad ellas esperaban que eso produjera un fermento de cambio social que eso produjera a través de las comunidades de base eso produjera resultados tangibles en la calidad de vida de la gente y no nos digamos mentiras ellas esperaban o por lo menos necesitaban que hubiera vocaciones pero aquí viene el problema los cambios sociales tenían una dirección muy distinta sobre todo para las mujeres en aquellos años los años setentas y ochentas empieza a dispararse el ingreso de la población femenina en la educación superior eso quiere decir que muchas mujeres tienen la idea en aquella época y también en nuestra época actual tienen la idea de que cambiar la sociedad o tener una mejor realización personal no consiste en que yo me vaya a hacer un abrazo cariñoso en un lugar de necesidad si yo quiero cambiar las cosas yo quiero ser alcaldesa si yo voy a cambiar las cosas yo quiero ser la gerente general de una empresa o yo quiero crear mi propia empresa si yo voy a cambiar las cosas yo quiero ser una comunicadora social una periodista que investiga y que denuncia si yo voy a cambiar las cosas yo quiero entrar a las fuerzas del orden y quiero ser capitana o comandante de policía es decir muy pero muy pocas mujeres sintieron que realmente la sociedad estuviera cambiando con esas opciones de esas comunidades religiosas marinas todo esto para decir que el proyecto general de la teología de la liberación realmente estaba mal planteado alguien tiene que decirlo y repito son opiniones absolutamente personales pero absolutamente sustentadas y yo admito discusión pero pido que la discusión se haga sobre datos específicos y la idea lo que uno descubre es eso que las comunidades que más abrazaron estas opciones de teología de la liberación y de todas estas cosas fueron precisamente las comunidades que llegaron a unos tremendos callejones sin salida los apoyos europeos típicamente europeos que recibieron estas comunidades porque muchas pues obviamente no son fundación latinoamericana los apoyos europeos solo hicieron más confusas las cosas una gran cantidad de religiosas españolas veían y también algunas francesas son los países donde yo vi más esto religiosas españolas y francesas veían en esa clase de opciones radicales veían como una especie de nuevo profetismo y apoyaron hasta que ellas mismas se fueron muriendo no habiendo un reemplazo generacional en España no habiendo un reemplazo generacional en Francia sobre todo repito esos dos países pues muy pronto las comunidades latinoamericanas se encontraron con que sus propias superioras tenían que ser de aquí sus propias superioras generales y las superioras generales que fueron llegando y que siguen llegando a esos lugares de tan alta influencia son superioras generales que ya han aprendido estas lecciones entonces ya te encuentras con una gran cantidad de comunidades que están de vuelta de todo este tema ya se dieron cuenta que no es por ahí pero el precio que han pagado es terrible en algunas comunidades hay unos baches generacionales que no sabemos si podrán ser superados es decir estamos hablando de comunidades donde tienes algunas pocas religiosas que están sobre los 70 y 80 años de edad y por supuesto siguen sin hábito siguen vestidas de particular y luego tienes que saltar de los 70 años de edad tienes que saltar a los 30 y los 40 años de edad donde están otras hermanas más jóvenes a veces sirviendo de enfermeras a las mayores con sus hábitos otra vez muy elegantes es una cosa cruel decir esto yo sé que esto es impopular pero hay que decirlo el Papa Juan Pablo II se dio cuenta de esta realidad y hay dos documentos que fueron emitidos por la congregación para la doctrina de la fe y que muestran la claridad que en ese momento tenían algunos en el Vaticano sobre este punto libertatis concienciae y libertatis nuncius son dos documentos de la congregación para la doctrina de la fe que hablan precisamente sobre teología de la liberación son documentos relativamente parcos es decir que no dejan ver todo este drama que lo estábamos encontrando y que lo estábamos presenciando los que estábamos aquí pero esos documentos en medio de su parque edad realmente lo que buscan es desautorizar el análisis el análisis y el método de la teología de la liberación sin desautorizar y esto también hay que subrayarlo la denuncia y yo en eso también tengo que sostenerme porque una de las cosas que va a suceder cuando empieza a declinar la teología de la liberación es que empieza a subir el subjetivismo el relativismo el individualismo como lo dijo un profesor mío que me dio algunas materias entre ellas cristología decía refiriéndose a su propia formación teológica él se formó en los años 70 él decía la gente de mi generación es decir los que estudiaron teología a comienzos de los años 70 unos 10 años antes de lo que me correspondió a mí nosotros teníamos una tremenda conciencia social y una tremenda conciencia de unirnos para lograr cambios después de la caída del muro de Berlín después del fracaso del comunismo soviético histórico el mundo se volvió islas de individualismo y en esas islas de individualismo lo único que interesa es el celular el único que interesa es mi grupo de whatsapp mis amigos y amigas que son mi mundo el resto de la gente que se hunda si quiere hundirse ese no es problema mío bueno con esto vemos todo lo que hay detrás del tema doctrinal la oposición la resistencia que hubo al papa juan pablo segundo por los quebrantos de salud que algunos atribuyen al atentado que sufrió en 1981 y por el avance del parkinson de la enfermedad de parkinson el papa juan pablo empieza a declinar severamente en su salud sus últimas grandes intervenciones están alrededor del año 2000 el papa juan pablo segundo es el papa que recibe el tercer milenio cristiano y algunos recordamos yo diría que con cariño con gran cariño las celebraciones propias de ese tiempo y también los documentos de esa época por ejemplo hay que recordar una carta de juan pablo segundo llamado tercio milenio ineunde llegando el tercer milenio sería una traducción posible de ese título ese es juan pablo segundo pero ya después del año 2001 la condición de salud del papa se deteriora severamente muchas veces son escenas un poco dramáticas él trata de expresarse no se le entiende nada un hombre que conoció y dominó tantos idiomas incluyendo nuestra lengua castellana empieza a declinar severamente finales del año 2004 ya podemos hablar de una postración prácticamente completa y el 2 de abril del año 2005 muere juan pablo segundo el 2 de abril del año 2007 o sea solo dos años después de su muerte finalizó la etapa diosesana del proceso de beatificación dos años dos años el papa benedicto decimo sexto lo declaró venerable sus restos fueron trasladados de la cripta vaticana a la capilla de san sebastián de la basílica de san pedro el 5 de julio del 2013 el papa francisco autorizó la canonización de dos papas juan pablo segundo y juan 23 ceremonia que se llevó a cabo el 27 de abril de 2014 por eso hablamos de san juan pablo segundo el legado de juan pablo segundo es inmenso es inmenso dentro de esa grandeza y dentro de esa multiplicidad de intervenciones y de impacto en la vida de millones de personas sin embargo no todo es positivo nosotros tenemos santos pero no queremos caer en idolatría yo quiero señalar aquí dos puntos que han sido muy criticados de juan pablo segundo además de las discusiones doctrinales la oposición a la renovación doctrinal de juan pablo para mí esa oposición es simplemente una un esfuerzo puramente político es una pelea de poder eso es lo que yo veo personalmente soy un entusiasta de la enseñanza de juan pablo segundo considero que por supuesto hay muchas cosas que pueden formularse de un modo más completo o de un modo más preciso de un modo mejor pero yo no tengo no veo realmente una dificultad en la parte doctrinal en cambio hay dos dificultades que son manchas verdaderas manchas en el pontificado de juan pablo segundo primero durante los años de su pontificado hay una lacra que estaba sucediendo en varios sectores en varios sectores de la iglesia esa lacra tiene que ver con el abuso particularmente el abuso sexual de menores de edad no se puede negar porque las cifras están ahí que ese abuso mayormente ha sido un abuso homosexual es decir abuso de niños y de adolescentes es lo que se llama pedofilia y efebofilia esto estaba sucediendo en el pontificado juan pablo segundo muchos le tiran a la cara o critican la memoria de juan pablo segundo presentándolo los más agresivos como cómplice me parece que es una aberración utilizar esa palabra más bien lo que hay que decir es que muchos de estos problemas que estaban sucediendo en australia en estados unidos en europa en menor proporción también en américa latina en áfrica pero sobre todo en esos países del norte de américa y del norte de europa estaban sucediendo cosas realmente horrendas un caso que es muy doloroso muy muy doloroso es el de los legionarios de cristo marcel maciel el fundador de los legionarios de cristo aparece en numerosas fotografías con juan pablo segundo algunos defensores de este papa dicen simplemente pues que él fue víctima de una desinformación es imposible saber solamente con un rostro y una sonrisa cuál es la persona que te está saludando o se está tomando una foto contigo cualquiera de nosotros podría tener fotos con personas que luego resultan ser terribles criminales o pederastas o asesinos en serie y eso no significa necesariamente que uno esté de acuerdo con el comportamiento criminal de esas personas entonces pues hay que tener en cuenta ese detalle pero luego hay que tener en cuenta otro detalle y es que este hombre maciel el padre maciel realmente presentaba rasgos de una de un perfil psicológico sumamente oscuro lo cual se demuestra en su capacidad de actuación creo que no se puede utilizar otra palabra es decir una de esas personas que tienen una capacidad extraña casi diríamos tenebrosa para llevar varias vidas y eso fue lo que él hizo entonces era una persona obsesiva con temas sexuales era bisexual una gran cantidad una gran cantidad de presiones y de abusos de hombres y de jovencitos pero luego también tenía una especie de matrimonio y tuvo hijos con una señora y todo eso mientras invitaba a todos a que vivieran la liturgia con una absoluta pulcritud y con una cara absolutamente serena entonces es muy difícil que una persona de esas no te engañe es muy difícil que una persona de esas se abra campo si hubiera podido intervenir mejor seguramente que sí seguramente que sí que una persona sea canonizada no significa que todo lo hizo perfectamente hay fallas hay errores algunos no le perdonan eso al papa Juan Pablo segundo bueno y luego que más encontramos que otra mancha encontramos muchos de los nombramientos episcopales de Juan Pablo segundo y de los nombramientos de cardenales de este papa han dejado un tremendo sin sabor a medida que el tiempo ha pasado en el avance del tiempo se ha demostrado que algunos de los nombramientos de altísimos jerarcas en varios lugares de la iglesia que fueron cardenales creados por Juan Pablo segundo obispos nombrados por Juan Pablo segundo pues nos encontramos con grandes decepciones yo prefiero en este momento no decir nombres pero si ustedes miran las noticias y si ustedes miran lo que está sucediendo en doctrina en disciplina en pastoral en moral pues usted se da cuenta de que estamos hablando son situaciones graves y es algo que en la iglesia se ha criticado mucho pero no solamente con Juan Pablo segundo voy a decir algo que es poco amigable que es poco amable lo que más se recuerda lo que más impacta de un pontificado son los nombramientos no las palabras y es ahí donde es más fácil equivocarse porque los nombramientos van a seguir hablando son personas que siguen hablando y hablarán con su propia boca entonces estas personas nombradas por Juan Pablo segundo luego han tenido una tremenda autoridad en la iglesia y algunos de ellos realmente han tenido un impacto muy negativo bueno nos vamos a quedar con esa síntesis sobre Juan Pablo segundo lo último que vimos fue la canonización el 27 de abril del año 2014 no me parece que esa cifra tenemos que verificarla tenemos que verificar esa cifra esa fecha bueno pues verificada la fecha seguimos con nuestra exposición vamos a dirigirnos ahora al mapa este es el mapa que les puedo ofrecer es el mejor mapa que puedo encontrar sobre la teología del cuerpo y con mucho gusto lo comparto con ustedes ya hemos presentado la figura de Juan Pablo segundo ahora pues vamos a centrarnos en vamos a centrarnos en teología del cuerpo que es nuestro curso este no es un seminario sobre Juan Pablo segundo a pesar de que hay tanto que estudiar de este papa y hay varios institutos y hay colegios y hay centros de estudio que llevan el nombre de este papa bueno ¿por qué es tan importante el tema del cuerpo? usted se da cuenta que hay cinco grandes áreas de la teología que tienen un impacto directo o una relación directa con el cuerpo ¿cuáles son ellos? pues tiene que ver con la Biblia el cuerpo tiene que ver con la Biblia por muchas razones el cuerpo tiene que ver con la teología sistemática el cuerpo tiene que ver con la moral el cuerpo tiene que ver con la liturgia el cuerpo tiene que ver con la pastoral vamos a repetir esas cinco grandes áreas de la teología que tienen una conexión muy cercana con el cuerpo humano Biblia sistemática también llamada dogmática por otros moral liturgia y pastoral y luego nos encontramos con que cada una de esas áreas del conocimiento teológico tiene elementos específicos que conectan con el cuerpo humano por ejemplo en Biblia pues tenemos el centro de la Sagrada Escritura que es nuestro Señor Jesucristo cuando llegó el tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley cuando llegó el tiempo eso nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4 de modo que Jesucristo está en el centro mismo de la Biblia él es la plenitud de la revelación hacia él miran las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento y Jesucristo no es una idea no es una teoría no es una gnosis relacionenlo con la clase anterior Jesucristo no es una gnosis Jesucristo es el Dios hecho hombre y el Dios hecho hombre es el Dios encarnado y el Dios encarnado es el Dios que tiene un ¿un qué? un cuerpo la encarnación marca el centro de la Sagrada Escritura y marca el centro de la historia humana de hecho nosotros contamos los años de esa manera antes de la encarnación y después de la encarnación observemos que nosotros no contamos los años antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo que sería en una cierta lógica sería hasta más relevante sino hablamos de antes de la encarnación y después de la encarnación entonces es evidente que el elemento corporal está ahí recordemos aquí la frase famosa de San Ireneo que creo que ya la hemos citado en alguna otra clase caro caro salutis la carne refiriéndose a la carne de Cristo pero refiriéndose también a nuestra realidad como redimidos en nuestra carne caro la carne caro es carne en latín caro carnis caro es carne en latín cardo cardo en latín significa el quicio quicio es aquel aquel elemento que sirve para que la puerta pueda girar nosotros hoy utilizamos un elemento que son las bisagras pero el método antiguo era utilizar una especie de puntal abajo y arriba eso se llama quicio por eso la expresión sacar de quicio es cuando una puerta se sale de ese elemento obviamente no puede girar queda inutilizada y trabada entonces me sacas de quicio es pues no puedo moverme no puedo pensar no puedo hablar por lo que tú haces conmigo eso es sacar de quicio entonces cardo en latín es el quicio cardo cardinis de ahí viene también la expresión cardinalis cardinalis es el que sirve de eje un cardenal es el que sirve de eje es como es como un que el que trae un orden el que trae un orden y alrededor del cual giran muchas cosas entonces caro cardo salutis salutis que es salut salutis es la salud pero mejor todavía la salvación entonces la frase de sanireneo se puede traducir como la carne es eje central del mensaje de la salvación es el eje central la carne porque si tú niegas la carne de cristo de inmediato te matriculaste como gnóstico te volviste gnóstico y no te diste cuenta y si tú niegas la salvación de nuestra carne de nuevo caíste en el gnosticismo entonces en la biblia lo fundamental está en el hecho de que nuestro señor jesucristo es el dios dios que dios hecho hombre el que ha tomado un cuerpo semejante al nuestro ese es cristo pero luego la biblia también nos está recordando continuamente la antropología semítica semítica o semita que es una antropología unitaria la unidad del ser humano es absolutamente fundamental para la biblia y esto es muy importante porque entonces la salvación la plena salvación según la biblia siempre será salvación de todo el ser humano y toda obra de evangelización toda obra de evangelización va a tener siempre o debe tener siempre ese punto de referencia una salvación que pretenda ser solamente espiritual está traicionando el mensaje bíblico porque hay una antropología propia de la biblia una antropología bíblica que nos está invitando a recordar siempre la unidad del ser humano finalmente otro elemento que es menor pero que no carece de importancia es el elemento escatológico el mensaje final de la biblia es la salvación perfecta y la salvación eterna y esa salvación eterna es salvación del alma y del cuerpo esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de salvación estamos hablando en la tónica del apocalipsis o como dice san pablo dios será todo en todos ahí nos damos cuenta algunas áreas de la biblia que inmediatamente conectan con la realidad corporal pero si hablamos de jesucristo hablamos de varios tratados teológicos ahí va a aparecer misterio de dios ahí va a aparecer por supuesto la cristología ahí va a aparecer por supuesto la soteriología así como salus en latín es salvación sotería en griego es la salvación la soteriología es el estudio de la que el estudio de la salvación la soteriología entonces la teología sistemática que mira hacia jesucristo necesariamente va a conectar con el cuerpo pero la teología sistemática también habla de la creación y del cuidado de la creación entonces y quien habla de creación habla de un dios que es principio de existencia a través de la creación para todo el mundo material si dios es el creador entonces hay una frase por supuesto tomada de la biblia que va a marcar todo lo que digamos de la creación vio dios todo lo que había hecho y todo era bueno entonces cualquier esquema filosófico o teológico que pretenda asignar una maldad original en lo material es contraria a nuestra fe cristiana y por consiguiente el cuerpo nuestro cuerpo es un reflejo de la bondad de dios yo descubro en mi cuerpo en cada elemento de mi cuerpo y de su funcionamiento un rasgo de la bondad de dios podremos decir que mi cuerpo es un mensaje permanente del amor de dios para mi mismo eso es algo muy profundo y además muy bello la teología sistemática me enseña entonces a valorar y defender la vida la teología sistemática abre mis ojos a la grandeza de la dignidad humana la dignidad cuando se percibe la dignidad propia del ser humano en sí mismo lo que podríamos llamar la dignidad ontológica del ser humano esa dignidad aparece claramente como una consecuencia de la creación y si es consecuencia de la creación es algo que es imperdible irremisible nadie me lo puede quitar la dignidad que tú tienes como ser humano no te la otorga el estado la dignidad que tú tienes como ser humano no te la otorga tu pensamiento filosófico la corriente religiosa en la que tú estés por el solo hecho de ser humano tú tienes una dignidad y esa dignidad no se puede quitar es inherente a ti eso nos enseña la sistemática y esto hace que toda vida humana toda expresión genuina y completa de vida humana tenga una dignidad esa dignidad inherente al ser humano esa dignidad propia del ser humano nos conecta con el mundo de la moral entonces hablemos la moral o en la moral hay muchos elementos que tienen que ver con el cuerpo porque entonces la moral tiene que ver con la defensa de la vida obviamente pero la moral también va a tener un impacto en lo que nosotros digamos sobre el matrimonio porque lo propio que es lo que hace tan que es lo que hace único el matrimonio si lo piensas bien es una relación que tiene que ver con el cuerpo como hombre yo puedo tener amistad una amistad seguramente afectuosa cercana con hombres o con mujeres pero cuando se habla de matrimonio se habla de una relación particular que implica el cuerpo si dos personas son muy amigas y tienen grandes expresiones de cariño pero no existe este elemento corporal propio del matrimonio jamás hablaríamos de matrimonio tanto que como ustedes habrán estudiado o van a estudiar en el derecho canónico solamente cuando se han unido los cuerpos que es lo que se llama consumación del matrimonio el matrimonio ya es un matrimonio consumado un matrimonio válido si el matrimonio no ha sido consumado es distinta la situación legal absolutamente distinta que si el matrimonio ha sido consumado esta es una implicación legal que proviene de ahí entonces por eso se habla de matrimonio consumado y la consumación del matrimonio que es la consumación del matrimonio es el cuerpo es la unión de cuerpos es decir el hecho de que ese hombre entregue su cuerpo a esa mujer y esa mujer entregue su cuerpo a ese hombre es esa entrega de cuerpos la que hace que el matrimonio sea matrimonio de modo que si eso no ha sucedido podríamos decir que el matrimonio está más en potencia que en acto no es todavía propiamente matrimonio entonces se ve la importancia que tiene el elemento corporal aquí y a través de eso va a aparecer obviamente todo el elemento sexual entonces aquí van a interesar muchas cosas muchas cosas por ejemplo que significa la donación del cuerpo puede haber donación del cuerpo genuina donación del cuerpo con más de una persona que sería que sería el caso de la poliandría una mujer con varios hombres la poligamia un hombre con varias mujeres hay donación del cuerpo donde hablamos por ejemplo de matrimonios abiertos eso es donación del cuerpo hay donación del cuerpo cuando se produce adulterio que pasa con el cuerpo cuando se produce adulterio que pasa con el cuerpo en la pornografía que pasa con el cuerpo en la masturbación que pasa con el cuerpo en una relación homosexual hay donación del cuerpo genuinamente ahí por supuesto los que están de acuerdo con estas prácticas inmediatamente van a decir que sí que sí hay donación y que eso no tiene ningún problema pero es que como las cosas no son porque tú las digas entonces hay que presentar argumentos eso es lo que se estudia en teología del cuerpo si hay verdadera donación ahí si puede haber donación ahí o no hay donación porque vamos a encontrarnos con que un elemento fundamental de la donación del cuerpo es lo que se llama la complementariedad la complementariedad y por qué la complementariedad adelantándonos un poco a temas que veremos más adelante por qué la complementariedad es tan importante porque la complementariedad es la que permite que haya una genuina acogida para yo sentirme acogido yo tengo que recibir algo que es distinto o algo distinto tiene que recibirme la acogida porque aquí no hablamos de cualquier acogida aquí hablamos de la acogida integral por supuesto que cuando yo estoy por ejemplo decaído triste me encuentro con un amigo el amigo me da un abrazo habla conmigo me escucha yo me siento acogido pero esa persona está acogiendo ese aspecto y ese momento de mi vida cuando hablamos de matrimonio hablamos de una acogida integral y cuando hablamos de sexualidad hablamos de entrega y la entrega implica una acogida integral entonces ¿quién puede acoger integralmente todo lo que yo soy? ahí es donde uno empieza a darse cuenta que la acogida implica diferencia fíjate en el ejemplo tan sencillo que te he dado de la tristeza la persona que está en profunda tristeza no quiere ser acogido por otro que está en profunda tristeza lo que podríamos hacer es acompañarnos y buscar quien nos consuela pero nosotros no podemos decir que haya una verdadera acogida yo necesito una persona que no tenga lo que yo tengo si yo estoy enloquecido de dolor yo necesito una persona que tenga serenidad para que me acoja si yo me siento débil necesito una persona fuerte para que me acoja si yo siento que la vida es dura pues estoy buscando que haya dulzura en la otra persona entonces solo puedo ser acogido por aquello que es distinto esa idea es clave en este tema clave la acogida solo sucede integralmente en la diferencia entonces el hombre cuando se encuentra con la mujer la encuentra lo suficientemente semejante y lo suficientemente distinta para por una parte entenderlo y por otra parte acogerlo esa es una idea preciosa de la teología del cuerpo suficientemente suficientemente semejante semejante y suficientemente distinta alguien podría decir si pero yo puedo encontrar eso en un amigo yo soy hombre y lo encuentro en un amigo te repito para un momento para una etapa de tu vida estoy de acuerdo pero la acogida de todo tu ser que incluye tu cuerpo ahí la situación es distinta entonces la moral obviamente conecta con el cuerpo y la razón es a través del matrimonio de la sexualidad pero si hablamos de matrimonio hablamos también de liturgia y hablamos de los sacramentos de hecho pues aquí dentro de los sacramentos tendríamos que mencionar el matrimonio el matrimonio no está aparte de los sacramentos pero fíjate la frase que me encanta citar la frase de San León Magno frase brillante como es digna de todo doctor de la iglesia fíjate lo que dice San León Magno que dice León Magno dice lo que era visible en Jesucristo pasó a los sacramentos es decir que los sacramentos de la iglesia son de algún modo una prolongación del misterio de el misterio de qué de cuál misterio del misterio de Jesucristo y concretamente del misterio de su encarnación es una prolongación del misterio de la encarnación la encarnación se prolonga en los sacramentos de modo que en el bautismo Cristo me toca en la confesión yo escucho a Cristo en la confirmación Cristo me unge cada sacramento hace presente de un modo particular la encarnación y realmente eso es lo que la gente espera del sacramento del orden por ejemplo la gente cuando busca al sacerdote en cuanto sacerdote no está buscando el abrazo de un hombre simplemente o el abrazo de un amigo está buscando la presencia de Cristo están buscando a Cristo y por eso pues la altísima dignidad pero también la dificultad que a veces tenemos en el tema de vivir nuestra vocación plenamente entonces los sacramentos los sacramentos son corporales este es el argumento central por el cual los sacramentos no pueden ser virtuales eso de confiéseme por whatsapp no eso no funciona yo le hago una videollamada y confiéseme no eso no es así eso no es cierto entonces eso quiere decir que tiene que haber eso el cuerpo tiene que haber la realidad corporal alguien podría decir pero cuál es la diferencia entre que yo diga mis pecados de viva voz y que yo diga mis pecados a través de un fax te mando un fax con los pecados te mando un whatsapp con los pecados cuál es la diferencia la diferencia es mucha porque resulta que tú comunicas con todo tu cuerpo tú no comunicas solo con palabras tu comunicación no es solo virtual y digital tu comunicación es con todo tu cuerpo entonces en el tono de tu voz cuando tú te confiesas ahí hay información a mí me ha pasado a veces uno confiesa a una persona que está mencionando tres abortos como diciendo ayer llovió mucho con el mismo tono creo que le pondría más emoción a la lluvia de ayer eso te dice algo eso te da información si la persona me manda un whatsapp y dice padre he tenido tres abortos yo no sé otra información que yo podría verla la actitud corporal el tono todo eso es también comunicación las lágrimas las miradas hay personas que toman una actitud desafiante yo me acuerdo una señora de las experiencias duras que he tenido y hasta cierto punto frustrante una señora que estaba viviendo en adulterio hoy se le pone un nombre bonito según vuelta a casar bueno esta señora estaba viviendo en adulterio y ella quería comulgar en la misa de su papá porque su papá había muerto entonces me dice padre deme la absolución porque mi papá ha muerto pues yo estoy en nuevo matrimonio les estoy resumiendo aquí la historia y entonces deme la absolución como quien dice póngale el sello al papel usted es el dueño del sello entonces póngale el sello al papel para que yo vaya haga la fila y me coma la hostia más o menos es como el modo de pensar de ella entonces pues trato de explicarle pues claro la situación de ella es muy dolorosa está en un momento existencial muy complejo pero eso no significa que por eso ya queda automáticamente autorizada para comulgar es que si empezamos a mirar la comunión como un derecho entonces ¿a dónde vamos a parar? yo trataba de explicarle eso pero me llama la atención la actitud de ella la actitud de ella no era de arrepentimiento ni de humildad me miraba con la cara de que ¿qué pasa con el sello? ponga el sello padre a ver ¿qué pasa? usted me entiende la imagen del sello es como quien dice haga su parte el requisito que ya me voy porque es que ya el entierro mi papá es en media hora entonces ponga el sello ya deje la bobada y salgamos de esto esa era la actitud de ella si ella me manda eso por whatsapp si ella me manda eso en un correo electrónico yo no le veo la actitud la actitud de ella sus hombros su mirada inquisidora su manera de su manera de castigarme ¿no? con el tono de su voz finalmente se fue sin absolución y sin nada y dijo por eso se va la gente de la iglesia por eso se va la gente entonces la comunicación en los sacramentos es una comunicación integral es una comunicación del cuerpo y esto vale mucho para la liturgia tú no comunicas únicamente con las palabras algunos de ustedes están formándose para ser sacerdotes y por favor tengan en cuenta eso no es solamente las palabras que usted diga es la manera como usted las dice Señor nuestro Jesucristo que eh enviaste los los apóstoles para que fueran testigos en todo el mundo eh míranos con misericordia para que nosotros supuestamente dijo las oraciones pero ese modo de hablar ese modo de expresarse esa cara agria ese desinterés me decía una señora lo que más me duele es como refiriéndose a un sacerdote como agarra esa hoste y cada rato la tira en la patena ¿no? consagrado cuerpo de Cristo esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y desde esa altura tira la hostia a ver si va a caer en la patena donde como si estuviera casi jugando con la hostia consagrada entonces eso es cuerpo eso es cuerpo ¿cómo es tu cuerpo? ¿cómo es tu actitud? tú hablas con todo tu cuerpo con todo tu cuerpo estás hablando así como el penitente con sus lágrimas con su tono de voz o con su actitud desafiante está hablando así también tú como celebrante estás hablando tu manera de tratar las cosas padre ¿me puede confesar? sí, sí, sí no hay ningún problema entonces espero a que termine de comerse ese bocadillo no, no vaya empezando vaya empezando eso es cuerpo eso es cuerpo la liturgia nos conduce también a la vida espiritual hay una vida espiritual que es completamente desencarnada ¿por qué se entró tanto en los conventos sobre todo religiosas? se entró esa idea de una espiritualidad yoga tipo yoga y entonces lo que interesa a la mente en blanco lo que interesa es lo que interesa es seguir las enseñanzas que en el fondo prescinden del cuerpo si tú lo examinas bien estas espiritualidades orientales masivamente prescinden del cuerpo de lo que se trata es de que tu cuerpo no exista es curioso ver como algunos santos le han dado una tremenda importancia al cuerpo yo les voy a recordar tres si usted mira el oficio de lectura para el 15 de octubre Santa Teresa de Jesús usted se da cuenta que lo que ella pone por delante en su espiritualidad es la humanidad de Cristo y dice ella no conozco camino mejor que contemplar la humanidad de Cristo contemplar el cuerpo el cuerpo de Cristo ese es el camino fíjate la actitud de Francisco de Asís que lo que más anhela es unirse al padecer de Cristo y allá en el monte Albernia está orando y su oración es unirse a Cristo y es cuando recibe en su cuerpo las huellas del crucificado es el estigmatizado el hermano crucificado lo llamaban en su cuerpo porque su oración era unirse al amado y mire el caso de Santo Domingo de Guzmán el fundador de mi comunidad nosotros recordamos siempre con mucho cariño un manuscrito que se llama los nueve modos de orar de Santo Domingo y lo que diferencia estos nueve modos de orar son las actitudes corporales como Santo Domingo a veces se tiende en el suelo porque tiene que tenderse en el suelo mira es que uno ora con todo el cuerpo se postra levanta las manos hace penitencia se flagela todo eso tiene que ver con él con el cuerpo la vida espiritual por el contrario cuando la vida espiritual empieza a desconectarse del cuerpo empieza a desconectarse de la fe eso quiere decir que nuestra pastoral tiene que apuntar hacia los sacramentos eso quiere decir que nuestra pastoral también tiene que ver con el cuerpo nuestra manera de evangelizar muchachos vengo a decirles aquí la buena noticia con ese tono pues parece que vinieras a cobrar los impuestos o trae la etiqueta de sellamiento eso es lo que le ponen aquí cuando van a sellar un local el tono de tu voz tu actitud que ha de ser al mismo tiempo cercana pero digna y propia de tu estado entonces ese sacerdote que parece que le tuviera miedo a todo el mundo que no mira a nadie que no toca a nadie que no abraza a nadie a mi por lo menos me produce desconfianza yo siendo un adolescente un poco más tendría unos 17 18 años hice unos retiros espirituales y el padre resultó super tradicionalista super conservador y era un padre que no tocaba a nadie a nadie yo al final quise darle las gracias simplemente le iba a dar la mano entonces él cargaba un Cristo grande donde está el Cristo él cargaba un Cristo grande cuando cuando yo me acerqué y entré en una zona de incomodidad para él entonces sacó el crucifijo yo no sabía si me estaba exorcizando o qué después entendí que lo que él quería era que yo besara al Cristo o sea a mí no me toque dele un beso al crucifijo era más o menos lo que él me quería decir a mí me pareció la cosa más forzada más artificial más lejana y más pedante del mundo seguramente él tenía una buena intención con eso entonces yo no le veo problema a que la gente pueda dar un buen abrazo porque no puede dar un buen abrazo ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? pero que tu cuerpo sea mensajero de lo que es el evangelio porque si tú resulta que abrazas más a unas que a otras entonces esos abrazos ya no son evangelización esos abrazos son otra cosa pero tu cuerpo es lenguaje es lo que te quiero destacar en la pastoral tu cuerpo es lenguaje tu mirada si tu mirada es limpia si tu mirada es brillante si tu mirada es serena si tu mirada es alegre si tu mirada es pura estás haciendo un bien inmenso si tu mirada es tímida y acomplejada estás enviando otro mensaje si tu mirada es impura es lujuriosa es oportunista estás enviando otro lenguaje entonces tu cuerpo tu cuerpo habla tú no evangelizas solamente con los discursos que tú estás echando tú evangelizas o no evangelizas dices o contradices con tu cuerpo entonces ahí tenemos un esquema que alcanza a resumir bastante de por qué todo lo que tiene que ver con el cuerpo es fundamental dentro de la vida y la enseñanza de la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo